Saludos, estimados oyentes. En el acontecer económico de la semana recién concluida, destacamos el Foro Económico Empresarial y la reunión del Comité Empresarial Cuba-Rusia, a cuya clausura asistió el presidente Miguel Díaz-Canel y que fueron calificadas como satisfactorias por las nuevas y mayores posibilidades que se abren en el intercambio comercial y con acuerdos concretos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel continuó el recorrido iniciado la semana anterior por las provincias cubanas para evaluar la estrategia económica y su cumplimiento a nivel de territorio. En cada encuentro, el presidente llamó a multiplicar en el menor tiempo posible las buenas experiencias. Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano, recorrió la oriental provincia de Holguín, donde evaluó las acciones que se realizan en los municipios para respaldar el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Valdés Mesa dialogó con productores locales sobre el papel esencial del municipio y la necesidad de diversificar las producciones y lograr la autonomía en los cultivos. Esta semana, con la presencia de los viceprimeros ministros comandantes de la Revolución, Ramiro Valdés y Ricardo Cabrizas, y su homólogo ruso Dmitry Chenichensko, se inauguró en la empresa antillana de acero una nueva acería, que producirá anualmente cerca de 226 mil toneladas de palanquillas de acero. La nueva acería eléctrica forma parte de un proyecto para modernizar y elevar la eficiencia de esa industria. El proceso inversionista inició en el año 2020 con financiamiento proveniente de un fondo gubernamental ruso, que ha permitido rehabilitar un total de seis plantas. Inició en China la campaña promocional turística Cuba Única en la Feria Internacional de Viajes de la ciudad de Guangzhou, una de las más importantes en Asia-Pacífico, con participación de medio centenar de países. La campaña propone las bondades y valores de la isla en el centro de sus atractivos turísticos. Autoridades cubanas en China consideran que se trata de una buena oportunidad para promover los destinos, productos y potencialidades del turismo cubano en la región. En las internacionales, el Global Debt Monitor divulgó en su reporte trimestral titulado Grietas en los cimientos, que solo entre enero y marzo de 2023, la deuda mundial se incrementó en 8,3 billones de dólares. Por su parte, el Instituto de Finanzas Internacionales detalló que del total de la deuda mundial, una tercera parte pertenece a los mercados emergentes y asciende a 100 billones de dólares, el 250 por ciento de su PIB. O sea, el 75 por ciento de la deuda mundial está en manos de economías avanzadas, encabezadas por Estados Unidos. Por otro lado, la primera economía del mundo en este momento se encuentra enfrascada en un debate en el Congreso para elevar el techo del endeudamiento, que alcanzó su tope en enero pasado. Desde entonces, están usando los ahorros para pagar su gran deuda. En las proyecciones internacionales del 21 al 27 de este mes, el G20 enfrentará en la India un intenso debate con los grupos de trabajo de medio ambiente y sostenibilidad climática, turismo, reducción del riesgo de desastres, comercio e inversión y anticorrupción. Mientras, del 22 al 25 de mayo, la Expo Feria Mundial de la Zona Libre de Colón, en Panamá, la segunda mayor del mundo, acoge a empresas y marcas de productos y servicios en el encuentro comercial más importante de América Latina y el Caribe. En las proyecciones de la semana para Cuba, los días 25 y 26, visitará la isla el canciller de San Marino, Luca Becari, quien, además de conversar con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, dialogará con autoridades de los Ministerios de Salud Pública y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y con representantes del grupo empresarial biotecnológico BioCuba Pharma. En tanto, del 23 al 25 de mayo, la isla abre sus puertas a la cuarta edición de Hostel Cuba, considerada la plataforma líder en hostelería que abarca los sectores de alimentos y bebidas, equipos y maquinarias, textiles, higiene y diseño. Hasta aquí algunos momentos y proyecciones del acontecer económico cubano e internacional sobre los que volveremos en un próximo espacio informativo. En Radio Habana, Cuba, Marixa Gutiérrez.